Dedico mi vida a destruir a la legión ardiente. Si no te vuelvo a ver, muere en paz. A veces debemos luchar por lo que creemos. Un rey es tan noble como las causas que defiende. Un rey es un rey es un rey. Un rey es un rey es un rey es un rey. Un rey es un rey es un rey es un rey. Un rey es un rey es un rey es un rey es un rey. Un rey es tan noble como las causas que defiende. Que tengas un buen viaje.